No estaré Pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser Feliz sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Lo nuestro fue Algo que el viento Se lo llevó No estaré Pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Yo puedo ser Feliz sin ti No me iré ¿Con quién me iré? Yo no lo sé Yo sí te amé ¿Quién sabe tú? Te extrañaré No esperes que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Los llevo conmigo Y los olvidaré Las tardes Que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba La sombra Ya jamás Lo hará No esperes que mañana No estaré pensando en ti como crees Ya lo ves, yo si te amé, te extrañaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harás No estaré pensando en ti como crees Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Lo nuestro fue algo que el viento se lo llevó No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harás No esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos los llevo conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harás Y el árbol que nos daba sombra ya jamás lo harás ¡Suscríbete al canal!